Bienvenidos al podcast número 5, lo que nos dijimos el domingo. Estamos aquí con S y estoy yo, Sobi, gracias a Dios está en el sofá, en la sala. Así que ojalá, esperemos que hoy no decida roncar. Sí, si hay un ronquido hoy es de alguno de nosotros dos en tal caso. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy bien, hoy estoy muy bien, estoy muy contento. Acabo de terminar el círculo, los círculos son los grupos de amigos de casa que se juntan a través de Zoom y yo estoy en el de los lunes con un círculo de hombres y me la pasé llorando. Sí, estuvo lindo. Fue muy lindo, fue muy muy lindo. Qué lindo, qué bueno. Así que sí, estoy bien, estoy así como después de haber llorado. Así que estoy bien. Qué bonito. Bueno, la idea de este podcast, no me preguntaste cómo estoy, pero está bien. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy cansada, estoy cansada. Estoy cansada, pero contenta. Hoy estuvimos haciendo un photoshoot en Design District en Miami. Sí. Un photoshoot para el próximo evento de mujeres, de ella. O sea, que en realidad no quería saber cómo estaba yo. No, quería que le preguntaras. Era todo una cosa para que yo te preguntara a vos. Sí, sí. Qué feo eso. Uno cuando alguien le pregunta cómo estás, después uno dice, yo estoy bien. ¿Y vos cómo estás? Ah, bien, estamos cansados. No, vos preguntaste a mí cómo estaba yo. Claro, pero bueno, después uno espera que la otra persona le pregunte. Pero bueno, ok, disculpen a mi esposo. Bueno, este podcast, la idea de este podcast no es pelearse, sino hablar un poquito sobre la enseñanza del día domingo. Sí. Extender un poquito de lo que estuvimos hablando y también mencionar algunas cosas que quizás nos quedaron fuera de la prédica. Sí. Así que bueno, es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y el domingo estuviste hablando de uno, o sea, un valor impresionante. Sí. Quiero dejar de decir, es mi valor favorito. Qué pereza, ¿no? Tipo, cada valor es mi favorito. Claro. Pero bueno, este valor es súper impresionante. Creo que es uno de los que más define nuestra casa. Sí, totalmente. Y es, el amor es nuestra revolución. Sí. Qué cool, qué cool. ¿Nos querés contar un poquito del valor y después tengo un par de preguntas? Dale. Bueno, el amor es nuestra revolución y se definía así. Creemos que el amor de Dios es más profundo que el nuestro y ese amor siempre gana. Nuestra tarea es amar, no juzgar. Todas las personas son amadas por Jesús y no nos importa ensuciar nuestra reputación por amar a aquellos que están lejos de Él. Y hablábamos un poco de cuando nos interponemos con nuestras propias opiniones y alejamos a las personas de Dios, ¿no? Hablábamos de, comenzaba yo contando la historia de esta familia que escribe una carta diciéndole a esta Abby Bomburen que les dicen, nosotros estamos conviviendo y no estamos casados y no nos sentimos dignos de ir a la iglesia. Ella les contesta con una frase muy famosa diciéndole, hey, vayan y cásense, pero tienen que entender algo que la iglesia no es un museo de perfectos o de santos, sino un hospital de pecadores. Y de ahí nacía la idea de decir, estamos haciendo algo mal si alguien no se siente digno de ir al lugar donde nadie es digno. Y hablábamos de que en casa no hacíamos las cosas difíciles, que entendíamos de que lo que nos importaba era más lo interno que lo externo. Que te acompañábamos, que caminábamos contigo en lo que sea que estés viviendo. Y por último, nos dábamos cuenta que el amor realmente ensucia, no hay manera de amor y no ensuciarse, de amar y no ensuciarse, ¿no? Y que cuando nos pasa eso, y cuando nos dicen por amar a estas personas y por estar con estas personas, te estás ensuciando, nos están llamando igual que a Jesús, amigo de pecadores. Así que nos estamos ganando tal vez el mayor título sobre la faz de la tierra. Así que de eso hablamos un poquito el domingo, fue muy fuerte, emocionalmente para mí lo fue. Sí, yo lloré mucho en el momento final, cuando abrazaba a las personas, porque es como que ponía en una imagen lo que yo creo que es el llamado de casa y el llamado de todos nosotros, ¿no? A poder amar a esas personas sin juzgar. Qué difícil es no juzgar, ¿verdad? Porque por más que obviamente sabemos que no es correcto, creo que todos en algún momento caemos en juzgar la forma en la que otras personas llevan su vida. Correcto. Y las decisiones que toman. Correcto. Es más fácil juzgar. Es más fácil juzgar que no. Y porque te toca abrir la cabeza para no juzgar. Sí. Porque juzgamos todo lo que no entendemos. Hasta que entendemos el contexto de la otra persona y el juicio se nos cae. Entonces, por eso, si primero pones el amor y empezás a amar a las personas, te cuesta juzgarlos. Porque es cuando los conoces que entendés el contexto de la vida, de por qué están donde están, por qué están viviendo lo que están viviendo. Entonces, juzgar viene directamente del proceso de no entender lo que la otra persona vive. Sí. Y creo que también viene el admitir que nosotros no somos los expertos en la vida de otras personas, ¿no? Porque decir, bueno, que si yo no... O sea, ¿quién soy yo para levantar un juicio contra tu vida? Sí. Yo tengo la mía, en la que yo tengo que preocuparme y tengo suficientes cosas como para irme y sentir que tengo opinión y derecho sobre la vida de otras personas, ¿no? Y que con esas frases hagamos difícil... La iglesia tiene que ser un espacio donde la gente pueda decir lo que está viviendo y tiene que ser el lugar seguro para decir lo que está viviendo. Sí. O sea, debería ser el lugar como fui a la iglesia y obviamente, sé que ahí nadie me va a juzgar. Tristemente pasaba al revés. Y una de las cosas que me hizo llorar hoy en el círculo es que alguien contaba algo como súper personal y después de terminar de contar eso dijo, y yo sé que acá nadie me va a juzgar. Yo dije, logramos entonces reescribir la historia o por lo menos estamos reescribiendo nuestra propia historia, ¿no? Entonces para mí fue como muy fuerte hoy. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me parece interesante que lo más común es que las personas se sientan juzgadas, es que nos sientamos juzgados, ¿no? A mí me pasó de... el otro día fui a una fiesta y me da risa porque... Opa, 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 atentado. Fue a una fiesta. Yo aclaro que yo no fui. No fuiste. Sí. Fue a una fiesta y me da risa porque a veces pasa que, no sé, alguien dice como que, ay, como yo estoy ahí, Marcela, ¿no? Claro. Como Marcela está ahí, ay, no, yo me vine vestida de esta forma. Marcela me va a ver. Y yo digo, o sea, ¿qué te hace pensar que yo voy a juzgar? O sea, ¿qué te hace pensar que mi mente va a ir a eso? Pero es porque es lo que estamos acostumbrados a sentirnos juzgados y a juzgar, ¿no? Y damos explicaciones y empezamos a dar vueltas. Sí. Y creo que es lo que más frecuentemente veo yo, incluso en la iglesia, ¿no? Que las personas automáticamente se justifican y te dicen, no, pero es que lo que yo estaba haciendo era tal cosa. Ay, no, y con una vergüenza como decir, viví, viví. Yo no soy el dios de las personas. Exacto. Yo estoy llamada a amar a las personas, pero no a decirte, o sea, a tener la respuesta sobre lo que está bien y está mal. Correcto. Me encantaba una frase que vos decías en la predica, decías, si por mis valores pierdo a quien amo, pierdo mis valores y pierdo a quien amo. Que me parece fenomenal. Y creo que si nosotros viviéramos con esta conciencia, fuéramos capaces de mantener muchas más relaciones, ¿no? Total. Con las personas. Total. Creo que a veces ponemos nuestra opinión antes que el amor. Nuestra opinión antes que a la persona mismo. Sí. Y siento que cometemos un gran error en hacer eso, ¿no? Porque no estamos llamados, ah, no, porque es que le tengo que decir que eso no está correcto. No le tenés que decir que eso no está correcto. No siempre se tienen que decir las cosas. Es tan triste porque perdemos amistades, perdemos relaciones, porque antes pongo lo que yo pienso. Y que para colmo, en muchos casos, no dicen, no, porque es lo que dice la Biblia. Bueno, es lo que dice tu interpretación de lo que dice la Biblia. Que las interpretaciones a veces van variando. Entonces a veces perdiste amistades por una interpretación que tenías en ese momento y tiraste todo tu juicio y te perdiste de muchas cosas. Hasta a veces gente que se divide por visiones políticas, por opiniones que tiene con respecto a lo que vive en ese momento y va perdiendo gente. Y no nos damos cuenta que si nuestro primer valor es amar, el día que te pierdo por un valor, entonces perdí mi valor, que es amar. Entonces se fue todo. Que a veces, es cierto que a veces pueden ser interpretaciones, pero a veces sí la Biblia nos dice, hey, esto está bien y esto está mal. A veces sí son prescripciones. No hagan esto y haz esto. Pero, antes de cualquier prescripción que la Biblia nos pueda dar a nosotros, nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, creo que la pregunta al final es siempre, ¿qué estás poniendo antes? No es decir, ¿estás poniendo el amor antes que eso? El otro día yo he escuchado a un psicólogo, que me encanta escucharlo, y él decía que... ¿Cómo se llama? Gabriel Rolón. ¿Recomendable? Recomendable. Veinte mil veces recomendable. Leo sus libros, me encanta. Muy fan. Pero me encanta. Y él decía que el problema es que muchos de nosotros ponemos... A ver si lo logro decir como él lo decía, porque él habla de una forma tan romántica. Pero él decía que muchos de nosotros ponemos antes nuestras opiniones que el pensamiento. Sí, que ponemos antes nuestras opiniones que el pensamiento. Y que él en una entrevista que le estaban haciendo, le dice... Él iba a decir algo y de repente se frena y dice, mejor no. Mejor no digo esto. Y entonces dice que el periodista le dice, ah, pero te estás censurando. Y él le dice, sí, me estoy censurando. Cualquier persona inteligente se va a censurar ciertos pensamientos que no hay necesidad de decir. ¿No? Decir, bueno, ciertas opiniones que no son necesarias en este momento. Prefiero pensar y desrefrenar eso y decir, no, ¿va a construir esto que voy a hacer para esta persona? O simplemente estoy con este pensamiento de decir, bueno, yo digo lo que pienso y te digo que lo que estás haciendo está mal. Bueno, entonces en la vida vas a salir a muchas personas. Exacto. Es decir, creo que se trata más de esto que decías de caminar contigo. Y sé que los procesos reales llevan tiempo. Entonces no puedo esperar que de la noche a la mañana la persona cambie toda su vida completa y que esté bien. Y que nadie cambia de A a Z. Que eso fue algo que no hablé ayer. Pero nadie cambia de A a Z. Todos cambiamos de A a B, de B a C, de C a B. Y regresamos a B. Y regresamos a veces a B. Y luego volvemos a C, ¿no? Y si para colmo te metes en el proceso de la gente. Alguna vez, yo contaba que una vez una persona me preguntó, me dijo, de alguien que estaba en casa y me dice, ¿viste el Instagram de esta chica? ¿Viste cómo se viste? ¿Le vas a decir algo? Le digo, ¿y yo por qué le tengo que decir algo? Me dice, no, bueno, porque no estás bien. Y le digo, ¿y si Dios quiere empezar por otro lado en la vida de ella? Y yo me meto por ahí. Porque nadie cambia de A a Z. Esa es mi opinión sobre lo que yo veo. Pero si Dios quiere empezar por otro lado, entonces, ¿quién soy yo para meterme? Hay un versículo que dice, yo estoy a la puerta y llamo a aquel que escuche mi voz y me deje entrar. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me encanta que el versículo dice que Jesús está golpeando la puerta y él entra a tu vida. Pero algunos lo interpretamos que cuando él entra a tu vida, con él entramos todos nosotros. ¿Viste? Le metemos en tu corazón y empezamos a opinar todo lo que está mal. No, no, entra él solo. Nosotros nos quedamos afuera. Y cuando Jesús entra a tu vida, empieza poco a poco a trabajar las cosas que él quiere trabajar. Y él poco a poco, con amor, te va diciendo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar esto ahora. Vamos a trabajar este hueco en el alma. Vamos a trabajar estas cosas que están pasando. Entonces, ahí vienen los cambios. No los cambios que yo desde afuera veo, sino cambios que Jesús desde dentro de tu alma ve y te dice, bueno, ahora vamos a trabajar esto. Sí. Es que, si te das cuenta, es muy fácil entrar a la cadacidad de alguien y decir, identificar todo lo que está mal. En otra persona es muy fácil, es muy sencillo entrar y decir, todas estas cosas son las cosas que tienes que cambiar. Bueno, pero hay un motivo por el cual la persona quizás sigue haciendo las mismas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que eso me conecta con lo que decías de que nos importa más lo interno que lo externo, ¿no? Sí. Y por momentos, cuando hablaba, yo siento que es mucho el trabajo de un terapeuta hacer eso, ¿no? Sí. O sea, un amigo es fácil que te diga, ay, mira, no, pero esto lo deberías de hacer de esta forma. Correcto. Aquí lo estás haciendo mal y deberías de cambiar la forma en la que le hablas a la otra persona y deberías de hacer tal cosa. Pero por algún motivo la persona no lo está haciendo, por algún motivo la persona sigue trabada en el mismo ciclo. Y ahí creo que entramos en lo que realmente es interesante, qué es lo que está pasando en tu corazón. Correcto. Me importa más eso. Correcto. ¿Cuáles son, no sé, las inseguridades o los miedos que están dentro de ti que quizás yo no logro ver porque lo obvio lo vemos todos, ¿no? Todos. Pero creo que hay algo más lindo que pasa cuando no trato solamente de que te veas bien como una mirada superficial, sino también que estés bien, ¿no? Y eso me encanta muy de la terapia, que siempre vos me has contado que a mí, por ejemplo, a mí me encanta que vos, o sea, vos pudieras, yo no pudiera ser terapeuta porque a mí a veces como que me agarra esa cuestión cuando estoy en una consejería uno a uno, que es como que yo estoy viendo cuál es el problema de la persona. Y a mí me agarra esa especie, pero no ves que te está haciendo mal esto, y como que me tiro encima del tema. Y me encanta que vos me lo has enseñado, vas haciendo preguntas, vas haciendo preguntas. Es como que el terapeuta ves de afuera, pero te ayuda a que llegues vos mismo a la conclusión. Porque también vos me decías que, ¿cómo decías eso de que cuando uno le dice, la persona no cambia, si lo descubre la persona, ¿cómo era esa frase? Sí, que si yo voy y te digo, estas son las cosas que tenés que cambiar, quizás las vas a intentar una semana o dos, pero al final como la idea no fue tuya, como no vino dentro de ti, no hay mucho potencial de que eso dure y que eso permanezca, ¿no? Claro. Entonces, creo que yo definitivamente soy amante de los procesos, soy amante de las cosas que llevan tiempo. Sí. Por más que, y me encanta decir eso, porque vivimos hoy en día en una sociedad, en una cultura, y creemos que las cosas se noten rápido. Total. Y eso mismo queremos aplicar con la gente. Correcto. Ah, ¿recibiste a Jesús en tu corazón? Ok, entonces ahora hay que quitarte todo el fachaje de tu vida anterior y ahora tenés que ser de vuelta nuevo, ¿no? Y yo no creo que Jesús trabaje así con nosotros, Él trabaja con nosotros en un proceso que dura toda nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que, y Él sabía que nosotros teníamos que vivir procesos. Correcto. Él sabía que nosotros teníamos que pasar por A a B y B a C, porque es precisamente en esos procesos en donde venimos y le decimos a Él, te necesito. Ahí hay las cosas a las que yo no llego y necesito de tu amor y necesito de tu misericordia y de tu gracia, ¿no? Y ahí está la frase, la que escribe Pablo en Filipenses, cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. O sea, significa que Él está trabajando en nosotros hasta el día que vuelva. Sí. Entonces, todavía no terminó. Sí, totalmente. O sea, todavía no llegó la fecha de entrega. Se extendió la fecha de entrega del trabajo práctico. Sí, sí, sí. Hay tiempo hasta el final de tus días y eso es lo que se trata, eso es lo mejor, porque entonces no es que es una sola vez el cambio, sino que todos los días estoy trabajando un poquito por ser un poquito mejor persona y si le dejé a Jesús realmente que entre en mi alma, en mi corazón, Él va con amor a trabajar esas cosas. Totalmente. Y te agrego esto porque creo que a veces, ¿no? Ayer cuando en un momento estabas predicando yo decía, a veces a mí me gusta pensar en la persona que está ahí por primera vez, ¿verdad? Por ejemplo, ayer teníamos personas que habían llegado por primera vez al estudio y por primera vez a la iglesia, nunca nos habían escuchado. Sí. Entonces, yo digo, ¿será que esta persona va a pensar que me tengo que ir a dormir? Esa es mi alarma. Esa es la alarma que tiene mi esposa que le dice… Tengo una alarma que nunca le hago caso, nunca le hago caso y me dice que me tengo que ir a dormir, son las 10 y 45 de la noche, pero bueno, ajá, seguimos. Entonces, yo decía, yo decía que… Yo digo, ¿qué va a pensar esta persona, no? Digo, va a pensar que quizás para nosotros está todo bien, o sea que hace lo que quieras, que no pasa nada, ¿no? Pero no es eso lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que el amor viene antes que cualquier opinión nuestra. Eso es lo que estamos diciendo, es decir, creemos en el cambio, creemos de que Dios transforma tu vida, ¿verdad? Creemos que Dios empieza a arreglar las partes de tu vida que tiene que arreglar, pero es Él el que las arregla. No es mi juicio, ¿verdad? No es decir, ah, no es que yo creo que Ezequiel debería de cambiar tal y tal cosa. No es eso. Nosotros te acompañamos en el proceso que hace Jesús contigo, ¿no? Por eso me gustaba la frase que usamos, porque la frase de la iglesia no es un museo de santos más un hospital de pecadores, que se ha usado mucho. Sí. Pero nosotros agregamos algo, pero no nos equivoquemos. Nosotros no somos los doctores. No, no, no. Porque hay gente que usa esa frase y dice, bueno, pero si venís acá, es como cuando yo voy al doctor y el doctor como que no me dijera que estoy enfermo. Y me dijeran, no, está bien, leete unos libritos y vos mismo descubrílo. No, 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 no. Eso es lo que está pasando. Es el problema cuando yo me creo doctor de la gente. Sí. Yo no soy doctor. ¿Sí? Mi tarea es ser un simple enfermero. Cuando el doctor de doctores, el pastor de pastores, ¿sí? Viene y dice, hey, Marce, quiero trabajar esto en tu corazón. Y vos venís hacia mí y me decís, quiero trabajar esto, ahí estoy, para acompañarte. Porque tampoco es que tal vez sepa la respuesta. Pero ahí está la clave, ¿no? O sea, decir, nosotros no es que aceptamos todo. Porque tampoco nuestra aceptación te salva de nada. No. Entonces lo único que no quiero es ser un obstáculo entre tu relación con Dios, entre tú y Dios, básicamente. Sí. Eso es mi tarea. Sí, y también, precisamente, ¿no? El hacer pensar a la persona, decir, bueno, porque estás cometiendo este error, entonces no te puedes acercar a Dios. Correcto. Entonces le obstruimos este espacio. Correcto. Y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Quién nos da nosotros? ¿Quién te dijo, no? ¿Quién te dijo que vos podés hacer eso? No, totalmente. Entonces, creo que si algo, nosotros queremos que Dios utilice nuestra vida como un vehículo para poder acercarlo más a Él, pero no para obstruirle el espacio a otras personas. Correcto. Y creo que todos podemos ser esa persona. Sí. Entonces, nada más identificarlo y decir, no, o sea, el amor es mi revolución, el amor es nuestra revolución y necesitamos vivir bajo esas palabras, ¿no? Es cierto. ¿Hay algo de la enseñanza de ayer que quizás te quedó afuera? ¿Algo que quizás diga, se me olvidó decir esto o lo dejé afuera intencionalmente, pero puedo desarrollarlo ahora? Dejé, no sé si me da cosa decir, bueno, ok, voy a decir lo que no dije porque me quedó afuera y después veo si evalúo si el otro lo digo o no lo digo. Bueno, lo primero es que hablábamos ayer de que no se puede legislar la moral. Yo trataba de hablar cuando hablábamos esto de que no nos preocupamos por lo externo, sino que nos importa mucho más lo interno, que Jesús empieza por el corazón. Es porque a veces creemos que con leyes logramos controlar la moral. Por eso hay gente que se asusta tanto cuando, ay, se salió tal ley y dijeron que ahora los homosexuales se pueden casar. Es decir, la ley no trabaja la moral, ¿sí? No entra la ley y no se cambia de afuera hacia adentro. Nosotros creemos que cambiamos de adentro hacia afuera. Porque cuando te dicen, bueno, ¿por qué Dios no detiene la guerra en el mundo y alimenta a todos? Porque es muy sencillo. Si Dios detuviera la guerra y sacara todo el hombre y todo el hambre, a los 15 minutos, a los 15 días, tenemos las mismas guerras y el mismo hambre. Porque el problema no son las guerras, el problema no es el hambre, el problema es el corazón del hombre y la mujer. Hasta que el corazón no cambia, las cuestiones exteriores no cambian. Entonces, por eso nuestra tarea es trabajar de adentro hacia afuera, es amar a las personas. Porque de hecho la ley no ha funcionado nunca, al punto de que Jesús dice, yo vengo a traer la gracia porque sabe que por ley no entra nadie. Entonces, bíblicamente, aún entendemos que no trabajamos mediante la ley, sino que trabajamos mediante el amor y la gracia. Y ahí está viniendo Sobi en este momento, está entrando al cuarto. Hace su entrada triunfal, ahí va con los ronquidos. ¡Wow! Muy bueno, muy bueno eso. ¡Qué bueno! ¿Y la otra parte? Yo tenía guardado en una frase cuando dije, en casa, no importa a quién votes, no importa lo que hagas con tu vida. Y lo que yo tenía escrito es, no importa a quién votes, ni con quién te acuestes. Y lo sentí muy fuerte para decirlo en vivo, y ahora lo acabo de decir. Ok, ok, ok. Porque esa es nuestra tarea, ¿no? Amar a las personas y dejar que Dios sea el Dios de la gente, no nosotros. ¡Wow! ¡Wow, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y ahí, ¿sabes qué pasa? Son frases y cosas que nosotros hemos dicho durante mucho tiempo en casa. Y un poquito daba miedo que, con el crecimiento que ha tenido la iglesia y que más gente escucha y es parte, da miedo no perder esa esencia, porque a veces decir estas cosas te puede meter en problemas. Sí. Y a veces creo que nos metemos en menos problemas de los que nos deberíamos meter. No sé si cierta gente todavía no nos descubrió como para criticarnos lo suficiente. Y quédese así. Está bueno. Pero creo que cuando decimos estas cosas es muy fuerte, porque son cosas que realmente pensamos y vivimos y que nuestra casa vive todo el tiempo. Sí. Y no sé, ¿te da miedo eso? ¿Qué? ¿Te da miedo ser criticado por como pensamos? No, no. Me daría miedo no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Me daría miedo que Dios no esté orgulloso. Eso me daría miedo. Pero cuando escucho historias como las que escuché hoy en el círculo, o cuando decimos cosas como la que decimos ayer, o mensajes que recibí por Instagram esta semana, me llena el corazón. Porque no puedo creer que cierta gente se sienta cerca de Dios. Y después nos agradecen y dicen, gracias por decir esas cosas. Y eso me mata. Sí. Porque no puede ser que haya gente que sienta que no pueda acercarse a Dios por nuestras propias ideas. Y sí, en algún momento nos criticarán o no, qué sé yo. Tampoco hacemos todo perfecto, ¿eh? No. Por eso decíamos que el amor ensucia. Y hay veces que te ensuciás. Y algunas veces diremos algo que está mal. No, no, no. Tampoco creo que vamos a hacer todo correcto. Y tenemos capacidad de volver y reevaluar. Pero lo que hacemos, lo hacemos con amor. Sí. Y queriendo que la gente se acerque a Dios. Ese es nuestro objetivo siempre. Sí. Que creo que al final eso lo es todo, ¿no? La intención con la que lo hiciste, ¿no? La intención es amar. La intención es que las personas se sientan amadas, acompañadas por Dios. La intención es que las personas sientan que pertenecen a un lugar, ¿verdad? Y que Dios puede perdonarte y que Dios puede darte oportunidades. Y creo que cuando uno se conecta con esa intención, pues entonces... Ayer alguien me decía, me dice, finalmente siento que pertenezco a un lugar. Y yo decía, bueno, qué lindo. Qué lindo. Bueno, hay ciertas personas que nos escribieron preguntas, así que voy a estar leyendo algunas. A ver, preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Nos encantaría que escriban abajo. Hemos estado leyendo todos los comentarios. Es cierto. Sí, sí, leemos todos los comentarios. Somos metidos. Me encanta. A mí me encanta, yo voy contestando, así que escríbanos, escríbanos, si quieren preguntas, lo que fuera ahí en los comentarios de YouTube y les vamos a ir contestando. Entonces, ok, te voy a hacer una pregunta que nos hicieron por aquí. Preguntas. En IG. ¿Cómo enfrentas la crítica? Muy mal. Justo, ¿no? Muy mal. No, no, no me gusta la crítica, pero entiendo también que cuando estás haciendo algo distinto te van a criticar. Es parte, ¿no? Ah, eso me encanta. Cuando estás haciendo algo distinto te van a criticar, sí. Sí, vas a tener problemas, vas a ver... De hecho, esta semana hubo una persona con un video que subí, que era una conversación con Ricardo Montaner y hablábamos de quejarse con Dios. Era una persona como que me dijo no y expresó todo su punto y hubo varios que contestaron. Pero hubo una persona que contestó el punto con amor real. Y dije, bueno, le quiero contestar pero darle mi perspectiva y terminó en algo lindo. Como decía, bueno, después hay gente que por ahí es irrespetuosa, ¿no? Pero fuera de ello, creo que nada, creo que es parte. Tiene que ser parte. Sí, sí. Yo creo también que, no sé, que ninguno de nosotros fue llamado a que todas las personas estén de acuerdo con lo que estás haciendo y que a todas las personas les guste lo que estés haciendo. Hay personas a las que no les va a gustar tu forma de ser, no les va a gustar cómo sos, no les va a gustar... Y bueno, o sea, creo que es parte, ¿no? Creo que tenemos que... Ahora, eso no te habilita a criticar a esas personas, ¿no? Creo que ahí es donde es un gran desafío, ¿no? Creo que tenemos que hacer nuestra paz interna con saber qué va a pasar. A Jesús le pasaba. Sí. De ahí para abajo. Sí, no. Lo crucificaron. Luego tenemos a otra persona que nos dice, ¿cómo puedo acompañar a alguien que no quiere ser acompañado? Así. Diciéndole, acá estoy para ti, cuando sea que me necesites. Sí, no tratando de imponer lo que tú quieres para esa persona y simplemente acompañar y tener los recursos listos para que algún día... Muchas veces me preguntan eso, ¿no? De cómo puedo hacer para, qué sé yo, que alguien, un familiar, empiece terapia pero no quiere empezar. Yo siempre... Esa es de las primeras preguntas que hago. ¿La persona quiere empezar terapia? Claro. Porque eso no es muy difícil. Se rompe un poco el proceso terapéutico. Entonces, es mejor decirme, ten los recursos listos para la persona. Ten lo que sea que le quieras ofrecer a la persona lista para el día que te diga, hey, estoy listo para esto. Ok, entonces ahí podemos empezar, ¿no? Bueno, ok. Luego tenemos otra persona que dice, en el libro de Ezequiel, Dios dice, me lastimaron con sus actos y no quiero caer en eso, pero ¿hasta qué punto puedo llegar de libertad sin ser libertinaje y sin lastimar al corazón de Dios? Ah, sí. Creo que la pregunta ya te hizo consciente de que es eso lindo, ¿no? Nosotros no cambiamos por miedo, sino por amor. Nosotros creemos que la gente cambia cuando se siente amada, no cuando se siente amenazada. Entonces creo que justamente pasa eso, vamos a decir, bueno, no quiero dañar el corazón de Dios. Y por otro lado, el corazón de Dios quiere lo mejor para mí. Entonces cuando Él apunta algo es porque sabe qué es lo que yo necesito. Entonces alguien me decía esta semana, me dice, no, ¿y por qué la Biblia? No, ¿y qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y qué dice la Biblia sobre aquello? Bueno, la pregunta no es qué dice la Biblia, sino por qué lo dice. Porque si no, parece que es un Dios que dice cosas simplemente para dañarte, pero hay una razón de un querer mejor vivir o una vida más llena de propósitos basado en aquellas cosas que Dios te diga. Entonces creo que entrar a ese punto, ¿no? Es decir, creo que el libertinaje es cuando ya no te importa nada la opinión de Dios. Entonces ya hay otro tema en el corazón. Pero mientras te importe la opinión de Dios y tengas una relación directa con Él, Él a su tiempo te irá diciendo las cosas. Muy bueno, me gusta. Y para finalizar, ¿de dónde salió El amor es nuestra revolución? ¿De dónde salió? Lo vi en un graffiti una vez y me pareció muy cool. La frase no es nuestra, no la inventamos. Algunos nos preguntaban si se la habíamos robado a Camilo. Obviamente no, la inspiración de todas las canciones de Camilo soy yo. Yo le voy pasando las canciones, yo le voy pasando las letras. No, no, no. Yo lo vi en un graffiti hace mucho tiempo atrás y creo que expresaba muy bien una frase muy linda lo que vivíamos en nuestros valores. Así que ahí nació la frase. Muy buena, muy buena. Creo que hemos llegado... Creemos que llegamos a un buen final. A un buen final. Y, ok, el domingo que viene... El domingo. Vas a estar predicando el próximo valor. Que para mí me encanta que lo prediques vos porque no creo que haya en nuestro equipo nadie que viva este valor como vos. Contanos un poco de qué vas a hablar. Voy a estar hablando del valor. La generosidad es nuestra felicidad. Y la verdad es que la generosidad es mi lenguaje del amor. La generosidad lo es. ¿Saben cómo a veces a uno le da vergüenza ciertas cosas decir ciertas cualidades de uno mismo? Sí. Hace un tiempo atrás me dejó de dar vergüenza y me da mucho orgullo decir que yo soy una mujer generosa. Es verdad. Y que esa es una cualidad en mi vida y es un hábito en mi vida. Es una decisión constante. Yo quiero ser generosa con lo que sea que Dios ponga en mis manos. Ya sean cosas, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea amor, ya sea un oído, ya sea... Lo que sea, conocimiento, lo que sea que Dios ponga en mi mano. Yo quiero compartirlo con otras personas. Y estoy en un gran desafío porque ¿sabes cuando algo es tan natural en ti? Porque la verdad es que es algo que no lo tengo que pensar mucho. Entonces, como es algo tan natural, a veces no sé cómo explicarlo. ¿Me explico? Es decir, como... Tenés que serlo, ¿no? O sea, entonces estoy en ese desafío de decir, ok, ¿qué es lo que me inspira a mí a ser generosa? ¿No? Pero hay un versículo en Lucas 12, 15 que dice que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, ¿no? Entonces, voy a estar hablando un poquito de eso. Pero nada, estoy en este desafío de cómo lograr explicar que la generosidad tiene que ser una decisión de vida y que la generosidad tiene que ser un hábito, como todos los buenos hábitos que podemos adquirir. Así que bueno, veremos cómo Dios me inspira esta semana. Hace, no sé, como cuatro o cinco años atrás, luego de estudiar muchísimo tiempo, empezaste a hacer tu práctica de terapeuta y recuerdo que cobraste tu primer cheque. Y cuando viniste a casa con tu primer cheque, te pregunté qué ibas a hacer y me dijiste, quiero que vayamos a la casa de cada uno de nuestros amigos y quiero dividir esta ganancia entre todos ellos. Porque quiero que ellos sepan que cuando nosotros crecemos, ellos crecen con nosotros. Y a mí eso me enseñó. Yo te admiro por la manera que vos manejas la generosidad. Me enseña todo el tiempo y me empuja todo el tiempo. Y como Dios te habla con eso, así que te agradezco. Y te agradezco por lo que vas a hacer el domingo porque va a ser increíble. Nos va a hacer muy bien, muy bien a todos. Gracias, gracias. Estoy expectante. Y nada, espero poder ponerlo en palabras, lo que siento y lo que yo creo que definitivamente le trae felicidad y le puede traer felicidad a cualquier persona, ¿no? Así que eso. Esperamos que hayas pasado un tiempo lindo con nosotros, que te hayamos acompañado por un rato. Sí. Si te enojaste con algo que dijimos... Perdón. No iba a decir perdón. Creo que es la idea. Si tenías ganas de... Ah, bueno. Entonces, no, perdón. Creo que de eso se trata, de conversar las cosas. Y queríamos invitarte a nuestras conversaciones y a cosas que nos quedaron sin decir. Si no escuchaste nunca la enseñanza, en el link te estamos dejando la enseñanza a la que nos estamos refiriendo. Allí en la descripción seguramente en alguna parte va a estar el link de YouTube de donde poder verla. Sí, y escriban en los comentarios la generosidad es nuestra felicidad. La generosidad es nuestra felicidad. Nos súper ayuda cuando comparten este video, cuando le dan un me gusta o cuando si lo están escuchando en podcast le ponen como un comentario. Todo eso nos súper, súper, súper ayuda. Ya estás, youtuber. Si lo quieren hacer, está buenísimo. Así que, bueno, esperamos que lo hayan pasado bien, que lo disfruten. Y nos estamos viendo cuando sea que nos estemos viendo o nos escuchamos cuando sea que nos escuchemos. ¿Te parece? Sí, los quiero. Chau.